¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperamos a que nos vaya a atacar. ¡Ja! Venga, segundo brazo... Bueno, brazo más que brazo es una pata. Pero bueno, ahora el tercero es bastante más rápido. Solo la primera vez esta. ¡Venga, ataca, ataca! ¡Hala, se ha dado! Vale. La arañita esta se va para arriba. Y nos deja el camino libre. ¡Qué maja! Bueno... Vamos a continuar. Yo este juego ya me he pasado... No mucho, pero me lo he pasado un poco fuera de cámara para ver cómo era. Y que no me quede atascado. Como en el fail este del vídeo pasado. Bueno, aquí como vemos nos quedamos más lentos y nos quedamos atrapados en esa telita de araña. Y no podemos movernos. ¡Ja! 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 Y ahorrar a mis dos arañas. ¿Qué otra vez tiene más cuerpo que ahora? No sé si es raro. No, claro. Debe estar más cómodo de espalda. Vale. Nos enreda ahí. Y como este juego es tan realista y nos respiramos porque eso nos taparía, pero... No importa. Lo que hay que hacer es soltarnos. Vale, hay que moverse así hasta caerte. No sé qué tal se mira con el microdibus, ¿verdad? ¿Me lo oigo yo a mí mismo en el microdibus? Venga, cáete. Niño. ¡Ja! Vale. Ahora hay que avanzar así. Eres un capullo. Tiene gracia. La verdad es que no, pero bueno. Venga, vamos. Vamos. Bueno. Tengo ahora de esto... Vaya, hombre. Ahora me muero. Joder. Tengo grabado. Que grabo ahora. Que lo subiré también. Unos cuantos capítulos del Tomb Raider. Que lo he grabado. Así que bueno. Joder. Y bueno, pues. Le seguiré... No sé. Le jugaré algunos capítulos. Y sí veo que bueno. Aunque no lo ve nadie porque mis vídeos no los ve nadie. Me da igual. Pero bueno. Me gusta grabarlo y subirlo. Y bueno. Voy a ver si consigo ya pasarme este maldito salto de mierda. Que no sé cómo lo puedo pasármelo. Vale. Joder. Verdad. Venga, vale. Continuemos. Vale. Ahora esta piedra mira que va. Ah, sí, vale. Espujamos la piedra. Así con ganas. Y no, 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 no. No llego, no llego, no llego. Joder. Vale. No llegaba. Ya lo veía. Tengo que echarme bastante antes. Ahora sí que no podemos pulsar ALT. No. Vale. Venga. Vamos. Salta. 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 Oh, una piedra. No. Oh, joder. Dios. Todo por hacer tonterías. Si es que... No, no. Ahora a rodar. Vigil. No, 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 no. Bueno. Es más incómodo de verdad jugar con las flechitas de los huevos ahí en el ordenador. Ah, está la araña. Ah, ah. Vine por mí. Venga, vamos. Llega. Te va a perseguir toda la historia de la arañita esta de los huevos. Joder. No me gusta nada. No me gusta nada. Jajaja. Vaya. Bueno. No hay problema. Me lo vuelvo a pasar. No, no me lo vuelvo a pasar. Joder. Ya, eh. Venga. Vamos. 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 Vamos a abrir ahora la... Puñetera arañita de los huevos. Que estresa. Aunque no te haga nada, estresa verla ahí. Joder. Uy. Viene, viene, viene. Como que te... Vamos. Vale, vale, vale. Pero ¿por qué se salta? Vamos. Por favor. Qué falso es este juego. Me gusta. Veo el replay y vamos. Me llega a saltar. Está mal hecho. Mejor el Minecraft. Mejores gráficos y todo. Vamos. Lo veo. Lo veo. Lo veo rápido. Lo veo que se me va. Vale. Ah. Me queda un cacho de pelusa ahí en el pelo. Es que hay un cacho de pelusa ahí en el pelo. Que se lo quite. Ahora me voy a estresar, me voy a estar todo el gato mirando la pelusilla y no me voy a poder concentrar, ¿eh? Ah, ¿y eso qué es? Uh, tengo miedo. ¡Ah! ¡Qué triste! Uy, una trampa ahí arriba. Vale, uff, joder. ¿Pero estaba que me iba a morir? Me lo he pasado a la primera. Soy feliz. Vale, ¿por qué he hecho eso? A ver, de verdad. A ver, que me lo explique, porque... ¡Joder! ¡Joder, chavales! Ya he ahorcado ahí, de verdad. ¡Qué triste es este juego, eh! Pero esperaba un juego más así, más tranquilito, sin tanta sangre. Tonterías de estas, joder. ¡Yujo! Más parkour. ¡Ja! ¡Ja! ¡Venga! Es sencillo, vale, no. No lo es. Vale. O sea, hay que tocar y salir rápidamente. No, tan rápido no. Vale, vale, vale. No. ¡Ah! Era imposible manejar eso. Vale. Bueno, a lo mejor imposible no. ¡Dios! ¿Y eso? ¡Joder! 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 De verdad. Aquí no puedes estar dos minutos tranquilo, eh. Nada. Que no puedo. Salto aquí, o bueno. Pues sí, salto. Ha sido fa... No. ¡Joder! De verdad. Así que aquí como todo parece pinchos, pues no te acabas fiando de nada. No, sí. ¿Para qué me lo iba a pasar? Bueno, me lo haré diez. Este episodio también será cortillo. ¿Qué es divertido esto? O sea, ¿alguno en los comentarios me recomendáis algún juego así? Chulo que esté... Si puede ser que esté para Maxi, no me da igual. Oye, tengo Windows instalado, o sea. O sea, algún juego indie de estos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Se da la araña otra vez? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿También me mata esto, o no? ¿Tú me matas? No, me parece que no. Venga. ¡Eh! Hay un chaval ahí. ¡Eh! 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 Me ha empezado a tener miedo. Este chaval es malo, ¿eh? Estaba intentando matar con una de estas. Sí, me está tirando ahora cosas incendiadas. No. Sí, seguro que es majo. Todo. Vale. A ver, que me las tire. Y luego me... Y luego me... ¡Ja, ja! Así no. Y así sí, ¿no? ¡Uf! Joder, es que no salto. Venga. Vamos. Por mis juegos. Joder. Y ahora me caigo al agua. Genial. Y me abran por Skype. Si es que todo es genial. Es que salto, pero... ¡Uf! No es tres este juego. Pero peor. ¡Bah! A lo mejor lo que hay que hacer y yo lo estoy haciendo fatal y es esto, ¿verdad? Sí, va a ser esto. Como si no lo viera. Lo suponía. No, la piedra esta que si la puedo saltar. Al niño ese. Eh, son dos. Ja. Bueno. Yo puedo con los dos. Seguro. He matado una araña súper extraña. ¡Joder! ¡Joder! ¡Las teclitas! ¡Uf! No podía ser con ratón o que me funcione el al mando. Eh. ¡Qué sadico! Se ha marcado Tolkien. Vale. que inesperado ala, osea que hay dos joder no me quieren aquí cerca estos niños no veo que no bueno prosigamos nada y vale no ha sido una buena idea creo que ya se lo que hay que hacer vamos y si hubiera llegado pues no pero dios osea que tengo que ir saltando ala y encima me la lanza no joder vale así me da que no es vale así tampoco es creo que ya he entendido como es esta vez me esquivo una y me esquivo la otra genial vale ahora subo por aquí por ahí abajo es imposible si hay dos trampas juntas no saltas no me he dejado no me he dejado la cuerda aquí joder venga a ver yo creo aquí un cara a cara antes de empezar la próxima partida yo creo que ya lo voy a dejar aquí ya llevaré un radar bueno vamos a dejar esta bella escena también vale que maja bueno que vale a like favoritos y adios y adios y adios y adios y adios y adios y adios